Listo, ahí estamos grabando ya. Muy bien, vamos a hacer el estudio de Parashah Ekeb, 5780. Quisiera empezar con el primer versículo, que es la clave de todo lo que nos va a transmitir la Torah en esta semana. De Barim 7.12 Y será por cuanto hayas entendido las leyes estas y las cuides y las cumplas, guardará Adonai tu Dios para ti el pacto y la benevolencia que ha prometido a tus patriarcas. La traducción que les he leído es una traducción utilizada en el judaísmo conservador y cualquier otro tipo de traducción que tenga no va a dar la palabra hebrea exacta al español, que es Ekeb. La palabra Ekeb significa seguir detrás, apoyar, y es las mismas letras que componen la palabra Jacob, talón. ¿Por qué es esto? Porque si ponemos nuestro talón, nuestro apoyo sobre los juicios de Dios, no sobre todos los mandamientos, el texto dice Amishpat, sobre los juicios de Dios, entonces Dios promete protegernos con su bondad, con su misericordia, y darnos todas las bendiciones que podamos llegar a esperar en la tierra que Él nos da, que es nuestro corazón. Entendamos, el texto está refiriendo al mensaje de Moshe, a la generación que va a ingresar a la tierra prometida, eso es tiempo y lugar. Si lo universalizamos, nos está hablando a nuestra tierra, que es nuestro corazón. Sin desligar una cosa de la otra, la tierra de Israel está prometida para el pueblo de Israel, y cuando hablo de nuestro corazón estoy hablando del Zod, del nivel místico, cuando leemos con misticismo el texto bíblico. Acuérdense que para poder entender esto no hay que deslozar lo físico de lo espiritual, sino unirlo. En resumidas cuentas, para hacerlo más sencillo, Dios nos promete que nos va a amar, que nos va a bendecir y que nos va a multiplicar, es decir, nos va a dar todas las cosas bonitas que nos gustan en esta vida física y en esta vida material que llevamos adelante. ¿Por qué llevamos una vida física y material? Porque estamos en la dimensión de Asia, la dimensión física. Y en la dimensión física tenemos cuerpo porque hemos sido echados del jardín del Edén gracias a Adán y a Eva. Y entonces Dios les dio cuerpo a Adán y a Eva, y entonces nosotros tenemos cuerpo como Adán y Eva. Y como tenemos cuerpo como Adán y Eva, tenemos frío, tenemos calor, tenemos sed, tenemos hambre, necesitamos un lugar donde vivir, necesitamos ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso Dios que le dijo a Adán, bueno, ahora anda y trabajá para ganártelo. Entonces los hombres y las mujeres en estas generaciones trabajamos para obtener el alimento y el sustento diario. Generaciones atrás el hombre trabajaba, la mujer se quedaba en el hogar cuidando a los hijos y haciendo la comida, limpiando la casa. El hombre ha cambiado su manera de ver la existencia y entonces ahora la mujer y el hombre salen a trabajar para conseguir el sustento. Eso es porque antes al hombre se le pagaba más de lo que se le paga ahora y después en la Segunda Guerra Mundial, cuando no había nombres para las empresas y las fábricas de armas, se empezaron a contratar a las mujeres. Y ahí hubo toda una revolución y un cambio en la conciencia del hombre. Entonces, tanto el hombre como la mujer se considera ahora que ya están preparados para salir y obtener lo necesario para el cuerpo. Si no tenemos lo necesario para el cuerpo, no tenemos dinero para los alimentos, no tenemos dinero para las cuestiones básicas, no tenemos dinero para salvarnos de algún tipo de enfermedad o comprar algún remedio. Es algo muy simple. ¿Y Dios qué nos promete? ¿Qué nos dice Dios? ¿Necesitás eso? Lo tenés todo, te lo voy a dar. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Apoyarte en mis juicios, en mis sentencias. El talón es la parte del cuerpo que apoya cuando caminamos. Si duele un poquito el talón, no podemos caminar. No podemos caminar. ¿Recuerdan por qué Jacob fue nombrado talón? Porque se agarró del talón de Esab, de su hermano. El que se agarra del talón de su hermano. ¿Su hermano quién era? Esab. Y Esab fue el que nació primero. Jacob fue el segundo. Sin embargo, Jacob era más espiritual que Esab. Y así terminó todo su desarrollo. Pero Jacob pasó a ser Israel cuando pudo vencer su bien será raza, su impulso del mal. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Dios nos dice que nos ama, pero que nos lleva al desierto. Para afligirnos. Para adoctrinarnos. Para hacernos pasar hambre y darnos el maná. Pasar hambre entre comillas. Porque antes de que Israel tuviera hambre, Dios le da el maná. Pero le sacó todo lo que tenía alrededor en Egipto. Y te lleva a la oscuridad. Y te lleva al vacío. Para enseñar. Enseñar que no solo de pan vive el hombre. Sino también de la palabra de Dios. Como siempre hago las diferencias. En la sociedad occidental esto se ha interpretado como que solamente con el Espíritu alcanza. La materia es descartable. En la Torá no es así la exposición. En la Torá es la materia tiene que servir al Espíritu. No solo de pan vive el hombre. Sino también de la palabra de Dios. Pero es no solo de pan. O sea que el pan se necesita. El pan, amotzi, representa el alimento en general. ¿Dónde lo servimos? Sobre la mesa. ¿Qué es la mesa? El altar divino. ¿Dónde prestamos un servicio? Pero no solo de eso vivimos. Sino también de la palabra divina. ¿Cuál es la palabra divina? La palabra divina es la Torá. La revelación que Dios le dio a Moisés. ¿Cuál es el núcleo de esa revelación? Haceretadibrot. Los diez mandamientos. ¿Cómo vivirlos? Para nuestro enfoque y nuestro seguimiento. Como nuestro Maestro, el Mesías, como Yeshua, nos ha enseñado. Y si hacemos eso, entonces vamos a estar en el camino de la vida. Pero si no lo hacemos, vamos a estar en el mismo camino que Adán y Eva, que perdieron su presencia en ese lugar idílico llamado paraíso. En esta parasha hay un versículo que dice, comerás y te saciarás y agradecerás a Dios por la tierra buena que te dio. De donde se interpreta y surge después el Virkat Amazon, el agradecimiento después de las comidas. Lo interesante de este versículo, que es una mitzvah, que es un mandamiento, es que no comes, te saciás y no agradecés por la comida, sino que agradecés por la tierra. ¿Cómo puede ser? A ver, comemos un asadito y qué decimos? ¡Qué rica que estaba la carne! No doy mal esto lo que comí. Pero Dios no dice eso. Dios dice, estaba rica la carne y bueno, agradecés por la tierra. ¿Por qué? ¿Qué es la tierra? La tierra es el lugar que hay que trabajar para que todo florezca. Porque todo proviene del lugar que Dios nos ha dado. Y el lugar que Dios nos ha dado es nuestro corazón. Entonces, vas a comer, vas a saciarte y ahí vas a tener conciencia de la buena tierra, de lo que Dios ha puesto en nuestro interior. Ahora, no es, vas a comer y cuando te llenes, agradecés, sino te comerás y te saciarás. Hay una diferencia entre comer y saciarse. Fíjese que interesante, sacando el tema de Adán y de Eva en cuanto a hombre y mujer, y viéndolo como lo femenino y lo masculino, y dejándolo de ver como que lo femenino es la mujer y lo masculino es el varón, son dos fuerzas de la naturaleza. Eva comía, pero no estaba saciada. Por eso, cuando le habla a Alietzera Ra, la serpiente, ella quería más. Es decir, se comió todo el asado, pero tenía hambre todavía. Comer y saciarse son cosas diferentes. Saciarse ya no desear, porque estamos plenos. Que no tienen que ver exactamente con la comida, sino con el deseo. ¿Y Dios qué nos promete? Dios nos promete que si apoyamos nuestro ser en sus juicios, en sus mishpatim, en sus juicios, en sus sentencias, entonces, no solamente vamos a estar llenos, sino que vamos a estar saciados. Que no vamos a necesitar nada más. Y al no necesitar nada más, vamos a agradecer por lo que Dios, la tierra que nos dio, por lo que Dios puso en nuestro interior. Y lo que Dios puso en nuestro interior es el nefesh, el alma física, que cuando despierta se vuelve en espíritu, en ruach, que cuando se ilumina se vuelve en nechamá. Y la iluminación de nuestra alma es el trabajo del Mesías. Y ahí vamos a estar, Dios nos promete, que vamos a estar saciados. Que no vamos a necesitar buscar más en ningún lugar, absolutamente nada. Porque vamos a encontrar, porque encontramos la motivación de la vida. Y entonces vamos a sentir que Dios nos ama, que Dios nos bendice, y que Dios nos multiplica. ¿Cómo uno puede multiplicarse a sí mismo? Con más dinero, con más objetos, con más pareja, con más hijos, con más, con más, con más, con más. O, en el nivel místico, desarrollando su nivel de conciencia, para obtener mayor sabiduría. La mayor sabiduría da mayor entendimiento, y el mayor entendimiento permite adherirnos a la divinidad. Porque esta misma para allá nos va a decir, te adherirás a Dios. El final de nuestra vida es adherirnos a Dios. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a bajar todo esto a nuestra vida diaria, muy diaria. ¿Qué pasa cuando no hay motivación? ¿Cuál es la motivación para lograr estar saciados? Como decíamos ayer, la motivación egoísta es que Dios me ama y sentirlo. Sentir que me aman, a mí, a yo. Yo necesito, llénenme. Esa es la motivación básica. La del niño que necesita de los padres todo el amor y la protección. La otra motivación, la que continúa esta, es la motivación de dar en vez de recibir. De ser en el otro en vez de ser en nosotros. De ser en Dios en vez de ser en nuestro ego. ¿Qué pasa cuando la persona, para hacer esto, hay que amar? Y cuando la persona no siente amor, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace cuando estamos en esa etapa de la vida en la cual estamos vacíos? No siento nada, no quiero nada, no me interesa nada, me da todo igual. Bueno, ahí hay que usar la constancia. El esfuerzo interior. Tener en claro qué es lo que queremos, hacia dónde vamos. Acá Israel, hacia dónde iba, a conquistar la tierra. ¿A dónde vamos? A conquistar nuestra alma. Y cuando todo me aburre, y cuando todo me da igual, y cuando todo esto, hay que correr todo eso de lado. Y sin sentir amor, estando aún vacíos, seguir caminando. El talón. ¿Dónde me apoyo cuando voy avanzando? Y entonces, en ese esfuerzo, es en donde nace Israel. Sha'ar, el que va recto a Dios. Por eso es que Dios nos hace vivir lo que se llama la noche oscura del alma. O pasar por el desierto. Etapas de la vida en la cual estamos vacíos. Y eso nos pasa a todos. Y no hay que tener ningún tipo de vergüenza. No tenemos que ser súper espirituales. Y súper dedicados. Hay momentos en los cuales no sentimos nada, no nada. Y todo se vuelve la vida física. Y la conciencia de la vida física. Y no hay nada más. Son los momentos que Dios aprovecha para darnos el pan del cielo. No solo de pan vive el hombre. No solo de la motivación que alcanzamos en la medida en que amamos a la divinidad. Y ya hace mucho tiempo que empujo, 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 empujo. Y sigue sin nacer ese amor. Y sigue empujando hasta el último día de tu vida. La bendición de Dios, como siempre les enseño, no es la felicidad. La felicidad es una consecuencia. La bendición de Dios es un estado del alma. Y la alcanzamos pasando por distintas y diferentes motivaciones. Cuando no nos interesamos por ir un poco más allá de la vida física, entonces Dios se encarga de mandarnos experiencias para ver si podemos reaccionar. Y ahí podemos hacer dos cosas. O nos aferramos más al ego. Yo no necesito de nadie. Yo puedo. O quebramos nuestro ego. Y nos quedamos en un vacío absoluto. El peor de todo. Claro, no hay más ciego, no tengo donde agarrarme. Y ahí viene la bendición divina. Pero esa experiencia es absolutamente personal. Y no hay nadie de afuera que te pueda ayudar. Te pueden aconsejar, te pueden decir. Todo muy lindo, pero... Hay momentos en que uno tiene que estar consigo mismo. Y encontrar la propia tierra. Y aprender a saciarse. El conocimiento de Dios es tan grande y tan amplio que nunca se termina. La experiencia del desarrollo del alma es tan profunda que se entrelaza con nuestras etapas de vida. Y en la medida que los años van pasando esto es para los más jóvenes el cuerpo va a ir perdiendo su fuerza física pero la conciencia va obteniendo mayor amplitud de acercamiento de acercamiento a Dios. Esa es una ley física por eso los ancianos son sabios. Esa es una ley física de nuestra existencia. Y cuando vamos llegando a ese nivel empezamos a comprender que las cosas simples son las más lindas de la vida. ¿Qué nos muestra eso? La simpleza de la naturaleza divina y lo complejo que hacemos la búsqueda de la tierra. De la tierra prometida. Porque siempre buscamos hacia afuera. y Dios se posa adentro nuestro. Entonces ¿qué nos está diciendo en esta pared? Esta pared ya es hermosa. ¿Qué nos está diciendo? Que cuando tengas el éxito cuando te sientas cómodo cuando estés bien cuando sientas que Dios te ama y que te protege no creas que todo lo que te rodea en este mundo y aún en tu mundo interno es tu logro. Sientas que todo proviene de la misericordia divina. Porque donde creas que es tu logro y te afirmes en que lo conseguiste y que es tuyo acrecentaste el ser real el ego y te separas automáticamente de la divinidad. ¿Qué significa? Significa que somos seres dependientes de la fuente divina. Significa que nada de lo que tenemos o está con nosotros es seguro. Significa que ni siquiera la vida es segura. Claro que sí. Claro que es así. Justamente en esa incertidumbre está la certidumbre como una paradoja. Cuanto menos confíes en vos y más confíes en las leyes espirituales de la divinidad que las hay por eso el universo no es un caos. cuanto más confíes en las leyes espirituales entonces esas mismas leyes te llevan derecho hacia la divinidad. las leyes espirituales no son muy complejas están grabadas en los diez mandamientos seguimos los diez mandamientos y estamos en el camino correcto hay que seguirlos bien y estamos en el camino correcto entonces no hay nada super místico ni oculto por el contrario es demasiado simple y para no equivocarnos el ejercicio del dar sobre el recibir es la mejor medicina para cualquier problema y eso saben que sacia sacia el alma porque el alma empieza a brillar y cuando el alma brilla desaparecen los deseos no necesito nada de afuera porque lo he encontrado adentro pero como todo esto es un proceso es un largo camino no es me di cuenta y ya está y listo y ya vivo en el aire es que tenemos la experiencia de vivir en el mundo físico y el mundo físico nos exige su atención también trabajar crear los hijos pagar los impuestos limpiar la casa cocinar cambiarnos la ropa bañarnos toda esa atención al mundo físico cuanto más ordenado tengamos el mundo físico entonces es una hermosa muestra de cómo está nuestro mundo interno estamos alineados con la divinidad fíjense ustedes qué interesante hay asteroides que andan por ejemplo que andan dando vueltas alrededor de la Tierra a tantos kilómetros tantos kilómetros ¿por qué ninguno cae? porque tiene una órbita que va de acá para allá porque los planetas lo atraen entonces los astrónomos hacen cuentas y con los números llegan a conclusiones y después que llegan a conclusiones dicen cada tantos años va a pasar y va a hacer esto y va a hacer el otro hay un orden en la naturaleza por dar un ejemplo no hay un orden pero es un orden matemático ¿y no es la creación una demostración de qué es la divinidad? muy bien entonces si tenemos ordenado nuestro interior nuestro exterior va a estar ordenado y todo lo que tengamos desordenado nuestro exterior ya sea de objeto o de relaciones es una demostración de que nuestra Tierra está desordenada y cuando pasa eso entonces son esos periodos en los cuales Dios nos lleva al desierto y en el desierto nos deja solos con nosotros mismos y seguramente después de un tiempito que nos quejemos como hizo Israel en el desierto Dios nos va a dar su palabra que es la motivación de la existencia cuanto más nos abrimos a la divinidad más nos empezamos a saciar de vida interior y cuando hay vida interior ¿qué necesitamos de la afuera? cada vez menos si esperamos dar después de recibir y en este mundo recibir es muy difícil es muy difícil ahora si damos sin esperar recibir entonces la promesa divina es una realidad Dios nos bendice nos ama y nos multiplica es decir hace que nuestra conciencia crezca y que nos podamos unir a él así que el desafío está plantado es muy simple ¿qué? ¿dónde nos apoyamos? si nos apoyamos en las sentencias divinas el camino se hace directo como el camino de Jacob como el camino de Israel y si no lo hacemos por misericordia divina entonces Dios nos lleva al desierto a veces el desierto lamentablemente es algún tipo de enfermedad a veces un problema muy serio determinadas cosas pueden pasar y la mejor manera de salir de eso es comprender que no solamente vivimos de lo material y para lo material sino que justamente vivimos para la conciencia y por la conciencia la conciencia espiritual que es la que nos permite unirnos con la divinidad Shabbat Shalom para todos Shabbat Shalom muy bien mis queridos maestros sigan Página 93 con el Cádiz Amén 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 Exaltado y santificado sea su gran nombre en el mundo que él creó según su voluntad sea su reino establecido y su salvación florezca que su ungido Mesías se acerque durante vuestra vida y durante vuestros días y durante la vida de toda la casa de Israel rápidamente y en tiempo próximo y digamos Amén sea su gran nombre bendito por siempre y por toda la eternidad bendito alabado glorificado ensalzado elogiado y honrado sea el nombre del santo bendito bendito sea él por encima de todas las bendiciones cánticos alabanzas y consuelos que son proferidos en el mundo y digamos Amén que el que establece la paz en las alturas establezca paz sobre nosotros y sobre todo Israel y digamos Amén bueno la bendición para los niños ¿no? sí bueno para los niños varones hasta 12 ¿no? 13 años y un día y para las niñas 12 años y un día bueno y que Dios haga con ustedes niños como hizo con Efraín y como hizo con Menasé y que Dios haga con ustedes niñas como lo hizo con Sara Rebeca Raquel y Lea que en sus corazones abunde el amor y la paz que la luz del Mesías los guíe siempre para que puedan apoyarse en los juicios divinos de la manera correcta de ese juicio de Yeshua en los méritos de Yeshua nuestro Mesías Amén Amén Bueno ahora el Kidush Muy bien y guardarán los hijos de Israel el Shabbat observarán el Shabbat en todas sus generaciones como pacto eterno es una señal entre mí los hijos de Israel para siempre porque en seis días el Señor hizo los cielos y la tierra y en el séptimo día descansó y reposó Zahor Edión el Shabbat lekotso Seis 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 Yamin La Bote Beista Kol Melach Teja Bayon At Shish Shabbat La Adonai Eloheja Lotase Kol Melacha Atau Ubinha Ubiteja Abdeja Bahamateja Ebet Teja Amén Amén El séptimo día El séptimo día es reposo para el Señor tu Dios No hagas en él obra alguna ni tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu criada ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tus puertas porque en seis días hizo los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día por tanto el Señor bendijo el Shabbat de reposo y lo santificó por tanto el Señor bendijo el Shabbat y lo santificó bendito eres tú Señor Rey del Universo creador del fruto de la vida Amén 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 Bueno antes de cerrar gracias Leandro y gracias Cristina Leandro vas a cerrar con la bendición arónica Cristina puede dar la traducción era para anunciarles que a las 14 horas tenemos el estudio romanos capítulo 12 vamos a estudiar el capítulo 12 de romano el Shabbat entrante invertimos Cristina tiene la parte en hebreo y Leandro la parte en español y deberíamos algunas otras personas que se quieran sumar, uno de Buenos Aires y uno del interior para la otra semana hacer como es el servicio de esta manera así que lo estoy mirando a Cristian con mucho claro, no le ande el micrófono no le ande el micrófono a Cristian dijo que lo iba a arreglar pero no quiere arreglarlo bueno y si no va a tener que ser una mujer de Buenos Aires algún baloncito de Córdoba o alguna mujer de Córdoba para acompañarla así que bueno, váyanse postulando no tengan temor tenemos que ir haciéndolo así lo vamos repartiendo las posibilidades de compartir, de estar todos juntos vamos haciendo algo vamos a hacer algo así bueno pues creo que nada más así que los espero a las dos de la tarde por mi parte y Leandro cerrará el servicio con la bendición anónica Amén que el Señor te bendiga y te guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Amén que el Señor manifieste su presencia sobre ti y te establezca en paz Amén Amén es el trabajo es el trabajo de muchos años muchos, muchos años de mucha dedicación poder unir las dos comunidades poder tener un servicio en hebreo y en español no estar peleándonos si la Trinidad sí si Cristo es Dios si murió por nuestros pecados así bueno cuando empecé hace mucho tiempo hice toda una revolución y la Trinidad